De mi nube De mi nube no quiero bajar Pero hay algo que me arrastra Ilusiones detrás del cristal Van pudriendo nuestros sueños Me he hundido en pensamientos Oscuros como el cieno Si la vida es un camino de flores Han pisado sus colores Tienen sobras que me engañen Me estornan de pie Alguien apagó la luz Alguien apagó la luz Corre, corre Más velocidad Ya se agotan nuestros días Las palabras Que un día aprendí Hacen eco ya en mi olvido Me he hundido en pensamientos Oscuros como el cieno Como una noche sin tu piel Me he hundido en pensamientos Oscuros como el cieno Como una noche sin tu piel Si la vida es un camino de flores Han pisado sus colores Tienen sobras que me engañen Me escondan del cielo Alguien apagó la luz Me estornan del cielo Si la vida es un camino de flores Han pisado sus colores Tienen sobras que me engañen Me escondan del cielo Si la vida es un camino de flores Si la vida es un camino de flores Han pisado sus colores Tienen sobras que me engañen Me escondan del cielo Alguien apagó la luz Alguien apagó la luz Alguien apagó la luz Alguien apagó la luz